Mi agradecimiento a todos los entrerrianos que desde su casa, desde la vereda, desde la calle, desde el auto, con un bocinazo, con un mate, con un beso, nos apoyaron, nos acompañaron. Hoy me llevo la claridad de cuatro o cinco cosas de Entre Ríos. La primera, que tenemos la responsabilidad de expresar la esperanza de millones de entrerrianos y argentinos. La segunda, que tenemos que dejar el cuerpo y el alma en la lucha contra la inseguridad y en la lucha por una justicia independiente y firme. La tercera, que tenemos que garantizarle a los entrerrianos que van a poder tener su casa propia. La cuarta, que tenemos que construir una educación de calidad, con las nuevas tecnologías incorporadas al proceso educativo. Y la quinta, que nuestros jubilados, nuestros abuelos, esperan de todos nosotros. Y creo además, un mensaje muy particular para los entrerrianos, tenemos que garantizarles y comprometernos que en la Argentina no va a haber impunidad y que va a dar castigo para la corrupción, se trate de quien se trate. El impuesto a las ganancias, los trabajadores a partir del primero de enero no lo pagan más. Y le voy a cobrar impuestos a quienes hoy timbean. Está claro que hay dos modelos del país. El de los amigos, que se hacen ricos con la timba, y el de los que producen y trabajan. Nosotros elegimos al de los que producen y trabajan. Hay otros que eligen a los que timbean. Con eso vamos a mantener la plata de los programas sociales. Está claro que la Argentina que viene es plural, es la Argentina de los acuerdos. Yo me voy a centrar a la mesa con todos aquellos que tengan ganas de ser parte de un gobierno plural que tenga unidad en la diversidad, que tenga concordia, que tenga paz, que tenga proyectos de largo plazo. La Argentina merece tener un futuro y ese futuro lo deposita en nosotros.